Los saludo al diputado provincial de UNEN, Juan Cocino, que es vicepresidente de la comisión bicameral de la legislatura, que se está encargando de hacer el seguimiento del avance de las obras que deben realizarse en toda la región de La Plata para mejorar el tema de las inundaciones. Es una comisión bicameral integrada por representantes de todos los partidos políticos, que es un representante de la región, Cocino es uno de los diputados por La Plata y lo saludamos. Cocino, Mariano Pérez de Eulate, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día Mariano, a vos y a la audiencia. Bueno, lo molestamos porque sabemos que se ha hecho una recorrida por las obras que se están haciendo en la zona de 1 y 514. Dato central que hoy veo reflejado, por ejemplo, en el diario El Día, es la mudanza de las muchas familias que vivían en la vera del arroyo El Gato y que fueron víctimas principales de la inundación, por ejemplo, del 2 de abril de hace dos años. Usted junto con otros legisladores estuvo haciendo el recorrido, ¿cómo está el estado de esa obra? En términos generales, bien, digamos, porque vimos un avance importante de la última visita que habíamos hecho al predio en el mes de diciembre. Sí, me acuerdo porque yo aquella vez hablamos con el senador Martini, creo que estuvo también dando vuelta y nos contó que había visto bien las obras. Ahora me dice usted también, que ve bastante bien. Vemos, digamos, hay un retraso, digamos, si uno mira desde el 2 de abril hasta acá, que se van a cumplir ahora próximamente dos años, ha habido demoras, en algunos casos vinculadas a cuestiones burocráticas, digo en general de las obras hidráulicas, ¿no? Y otras cuestiones vinculadas a obstáculos, por ejemplo, este tema, ¿no? Que era el tema de hasta tanto no se erradicaran las familias en los tramos del Arroyo del Gato que van desde el Camino Centenario hasta Calle 1, era imposible, es imposible empezar a hacer los trabajos, ¿no? Así que este tema es una condición necesaria para poder avanzar con lo otro. Hay un atraso general, pero bueno, vemos igualmente que a pesar de este análisis se ha puesto mucha energía y hay un trabajo social importante en el Instituto de la Vivienda en la contención, porque sabemos que esto es, digamos, no es sencillo, digamos, ¿no? Gente que tiene, en muchos casos, muchos años de estar radicada en esa zona. Y bueno, y brindarle las garantías, digamos, ¿no? Hay mucha incertidumbre, un año electoral, digamos, esto entra dentro del terreno de las promesas incumplidas, ¿no? Gente con mucha desconfianza, entonces nosotros queremos contribuir desde la Comisión a allanar el camino para que esto realmente sea un proceso que se desarrolle en tranquilidad, digamos, y que se respeten los derechos de cada uno de los vecinos que van a estar involucrados en esta situación. A ver, dos cosas para aclarar. Toda esa gente que estaba a la vera del arroyo, que yo supongo que son tierras fiscales, por supuesto. En la mayoría de los casos, sí, en estas que estamos en esta primera etapa, son tierras fiscales. Después, en el tramo más cercano, entre 6 y Camino Centenario, hay gente que va a estar afectada, que tiene su propio terreno, que lo adquirió, y que ahí ya hay otras cuestiones que tienen que ver con alguna expropiación, con alguna cuestión ya más compleja. Toda esa gente, seguramente, debe haber mostrado mucha resistencia a mudarse más allá de que sufrieron las consecuencias de la inundación, porque son muchos años ahí. Pero hay que decir que la idea de que se vaya no es solamente para que no se vuelva a inundar, sino porque hay que ampliar, hay que ensanchar el arroyo para canalizarlo bien, y bueno, hay que sacarlos de ahí, porque si no, no se puede hacer la obra, digamos. Totalmente, totalmente. Eso es así, y digamos, por eso era, por un lado, defender los derechos de los vecinos, pero también garantizarle al resto de la ciudad, de los vecinos de Oceana Plata, que se avance, que se ejecuten las obras previstas, bueno, en la ley que en el año 2013 se aprobó en la legislatura de los 2.000 millones, para poder concretar tanto la obra del arroyo El Gato, y dos canales aliviadores, en la calle 131 y en 143, y también la obra del arroyo Maldonado. Pero bueno, puntualmente ahora estamos más involucrados en este tema de la erradicación de esta familia, porque impedían, hay 4 o 5 tramos que todavía, si bien ya están adjudicadas las empresas para avanzar con las, para empezar las obras, esta dificultad de la erradicación de la familia impide avanzar. Más allá que en alguna zona también hay alguna cuestión técnica, más vinculada a la cuestión operativa, digamos, más hidráulica, más de obra, en la cuestión de la familia central. Así que nosotros estamos acompañando este proceso con una mirada, digamos, muy permanente, digamos, ¿no?, de que no, de que las cosas se hagan bien. Y en ese sentido creemos que la gente, el equipo del Instituto de la Vivienda está trabajando como corresponde, y bueno, así que estamos ahí acompañando. El predio está donde van a mudarse en 1 y... Es 1 y 514, y la entrada al predio es al lado del mercado regional de La Plata, por 1 y 520. Ese sería el ingreso donde, para que por ahí los oyentes los ubiquemos, donde está la curva del tren, ¿sí?, que también ahí está previsto, cuando se concrete la electrificación de roca, que se haga ahí un viaducto, digamos, y también haya una integración barrial, digamos, bueno, pero eso ya tiene que ver con toda una cuestión de planificación de la zona. Pero bueno, ahí había también una discusión sobre el lugar de la erradicación, porque hubo un trabajo previo que fue rellenar estos terrenos, porque eran muy bajos también, están a la vera del arroyo, entonces esta obra también de movimiento de suelo era imprescindible para garantizar, porque si no es como que sacábamos el problema de un lado y lo trasladábamos al otro. Entonces, nosotros también eso fuimos muy exigentes, lo hemos planteado permanentemente desde nuestro lugar, desde la oposición, exigiéndole al gobierno que hiciera las cosas como tenía que hacerlas, ¿no? Digamos, elevando la cota para garantizar tranquilidad a todas las familias, ¿no? Bien, por último, estamos hablando de más de 400 casas, ¿no? Sí, esto, el plan integral prevé 120 viviendas que están financiadas por un plan internacional, el FONPLATA, un organismo latinoamericano, que también financia un tramo, que es el tramo que va desde la calle 1 hasta la desembocadura en Río Santiago, digamos, ese tramo, la margen, están financiadas las márgenes tanto derecha e izquierda del gato en esa parte que no va hormigonado, pero que llega a un ancho de 60 metros en la base y 80 arriba, están financiados por este plan que también financia 120 viviendas, serían las primeras 120 viviendas, que eso está previsto que haya 60 que se entreguen ahora en el mes de junio, y el resto en los meses subsiguientes. Y además, se está avanzando la construcción de 120 viviendas provisorias, que también, esto tengo que decirlo, por una responsabilidad política y de compromiso con los funcionarios, todos saben que en principio había habido una gran crítica sobre que esas viviendas provisorias iban a ser viviendas container, nosotros también trabajamos para que se mejorara el nivel de estas viviendas, y bueno, son viviendas prefabricadas, que tienen, se puede decir que son viviendas dignas para las familias, así que bueno, eso para también eliminar esa cuestión que en su momento se había generado, y bueno, así que en ese sentido también, y esto yendo al principio, vemos que se está trabajando bien, digamos, en ese sentido, ¿no? Así que bueno, y eso después totaliza más 300 y pico de viviendas del plan federal, que empalmarían con las otras que están a la vera, las viviendas que uno ve cuando sube la autopista, ahí involucrarían alrededor de mil familias, o sea, alrededor de 4.000, 5.000 personas, o sea, que se está creando una pequeña ciudad ahí, entonces nosotros también queremos, y en ese sentido también estamos acompañando, de que esto se haga con cánones de planificación urbana, con espacios verdes... Sí, para que no se termine transformando en una villa de emergencia, que eso sea un barrio, digamos. Tal cual, va a haber un destacamento policial, porque esto los mismos vecinos habían solicitado, digamos, que bueno, que se vaya garantizando, tenemos ahí también una oferta educativa, a partir de escuelas, bueno, así que estamos siguiendo este tema porque creemos que es importante, y bueno, y la ciudad, los vecinos tienen que ir sabiendo también y estar atentos a cómo evoluciona toda esta cuestión. Y yo para terminar, digo, este tema es central para poder concretar, o que se termine de concretar, la obra del Arroyo del Gato, que es una obra histórica y que va a permitir llevar tranquilidad a los vecinos. Podrá haber una discusión si es lo suficiente para atender una lluvia como fue la del 2 y el 3 de abril, pero es un avance importante, así que la tarea nuestra como legisladores de la oposición es estar controlando, fiscalizando, para que los recursos que vienen, que están destinados para este fin, se concreten y podamos llevarle tranquilidad, que es lo más importante, a los vecinos de la ciudad de La Plata, y obviamente estar atento porque, por ejemplo, hay algunos tramos que todavía no tienen financiación, así que también estamos trabajando para, junto con el gobierno provincial, ver cómo hacemos para garantizar, por ejemplo, este aliviador que yo les mencionaba de la calle 131, que va desde 68 hasta 520 y algo, tiene financiado la mitad de ese aliviador. Entonces estamos trabajando para que se logre financiación y se avancen las obras, porque eso es fundamental para, por ejemplo, evitar que el agua ingrese, como pasó el 2 de abril, a todo el casco urbano. Bueno, diputado, le agradezco que nos cuente en detalle cómo marcha el avance de las obras, cada tanto tenemos el compromiso nosotros, cada tanto de consultar a ustedes, que son los que la visitan, para que la gente que nos escucha también sepa cómo está la realidad de esta obra tan necesaria para La Plata. Muy amable por atendernos, diputado Juan Cocino. No, por favor, gracias a usted y a disposición para evacuar cualquier duda, consulta. Hasta luego y gracias. Gracias.